Ya no temas amarme sin tus caprichos como una jaula Aprisionan mis sueños enamorados de la distancia No me dejan tus besos alzar el vuelo El jubiloso vuelo hacia los cielos por donde andaba No temas que me vayas siguiendo el rumbo de las pantallas Que vuelan tras el viento pero no logran calmar tu sustancia Como cándaro fresco de agüita clara Son tus frágiles pechos de los que bebo mujer amada Ay, apasionada flor me ha alado corazón jamás alzar a vuelo Me andas con tu amor y vivo en la prisión de tus esmeros Si dejaras de amarme será soltarme Y seré en los cielos amor de nuevo un pájaro errante Y seré en los cielos amor de nuevo un pájaro errante Ya no temas amarme si soy cautivo de tus ojazos No ves que estoy rendido a la ternura que da en tus manos Como un lazo de fuego tú te manejo Atándome a tu cuerpo me pones celo entre tus brazos No temas que me vaya dejando el nido que yo soñaba Tú eres como el árbol que da cobijo entre sus damas La libertad que tanto busqué volando La tuve encadenado a tus encantos en cuerpo y alma Ay, apasionada flor me ha alado corazón jamás alzar a vuelo Me andas con tu amor y vivo en la prisión de tus esmeros Si dejaras de amarme será soltarme Y seré en los cielos amor de nuevo un pájaro errante Y seré en los cielos amor de nuevo un pájaro errante Y seré en los cielos amor de nuevo un pájaro errante